Marlene creyó que había encontrado a su príncipe azul, cuando George le pidió un hijo para su aniversario. Pero cuando Marlene subió esta foto, George le avisó de una egoísta decisión. Cuando yo conocí a mi esposo, yo le pregunté, oye, yo soy actriz y además me beso con los galanes de telenovela, ¿tienes algún problema con eso? Me dijo, yo quiero que la mujer que esté conmigo se sienta realizada y feliz. Marlene Favela no debió creer esas palabras. Tras haber trabajado durante muchos años, Marlene logró volverse una estrella, alcanzando fama mundial con su recordada Gata Salvaje. Marlene estaba convencida de que su trabajo le había ganado la batalla al amor, porque estaba soltera con 40 años. Pero cuando conoció a George, dejó todo por él. La actriz renunció a millonarios contratos y pasó a depender económicamente de su esposo.